Como signo de la subida de Jesús al Padre, sentándose a la derecha como hijo primogénito, canta el mismo invitatorio. Un día grande del trido pascual, el primero fue ayer, Jueves Santo, la institución de la Eucaristía, el sacerdocio de Cristo, y hoy es el gran sacrificio de Cristo en la cruz, muriendo por la humanidad. Esto representa lo más grande de nuestra fe, que todos cristianos y católicos tienen que rendir culto a ese Dios tan amoroso que dio a su Hijo en la cruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!